Estamos aquí, Johanna, en Hed Asbury, el barrio hippie. Aquí nació el movimiento en los años 60. Tuvimos el tema este del verano del amor. El famoso verano del amor. El famoso verano del amor del 67. Había música, había consumición de todo tipo de sustancias y una rebelión, así, contrasistema, que dio lugar a un montón de música, arte, que tiene estilos, bueno, de ropa. Esta es una de las hippies más guays de todo el barrio de Hed Asbury. Tenemos todos los colores habidos y por haber. Ya ves las camisetas, que las mojan en tinta y tal, y bueno, pues van creando unos diseños psicodélicos increíbles. Hay unos gafos aquí súper guays, o sea, bueno, un poco de todo, ¿no? Ya ves. ¡Ay, sí, qué hippie total! De corazón que lo soy. Yo a veces sí que me he visto así, pero en un festival. Mira, Johanna, qué corbata es tan guay. No como la que yo voy al colegio en Loyo. Mis días de colegio católico, apostólico y romano. Estas flores se llaman Gypsy Halo y la verdad es que quedan preciosas. ¿Qué te parece? ¡Ay, Miquel, preparado para ir al verano del amor! Eso es, así voy a aparecer yo por la playa sopelana. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto, Johanna, qué? ¿Nos lo probamos o qué? Venga, va, Miquel. Y también un guitarrista rockero muy influente. Y ahí pone, pues, Jimi Hendrix's Red House, que es una, tiene ahora mismo una tienda de cosas de fumar y demás. El cannabis es algo que los hippies obviamente lo fumaban mucho, se fue exparciendo por el resto del estado. Porque aquí es totalmente legal. Totalmente legal, es como comprar alcohol.